La historia de Vigüela es la historia de una entrega vital a un legado cultural de una belleza salvaje y muy ignorada, la música tradicional del centro de la península ibérica. Vigüela nació a mediados de los años 80 como muchos otros grupos de jóvenes que tras el régimen franquista buscaron en las manifestaciones populares de su tierra una manera de canalizar sus ansias creativas sin tener que adoptar estilos musicales que le resultaban ajenos. Sin embargo, Vigüela siempre sonó diferente y esa diferencia se ha fortalecido con un trabajo de profundo análisis y reflexión. Lo comprenderemos mejor de boca de sus propios protagonistas. Nos divertimos muchísimo, nos gusta mucho lo que hacemos, nos da mucha alegría, nos distrae, nos desconecta un poco de la rutina del día a día. Tiene que ser con Mari, con Mari yo te canto lo que quieras. Salen del purgatorio y van al infierno. Van al infierno, niña, van al infierno. Pienso en las que se casan, que van al cielo. Bueno, Vigüela nace a finales de los 80 y nada, es una inquietud, amigos, por trabajar sobre la música, la música en particular, la música de aquí, la música de este pueblo, el Carpio de Tajo. Carmen y yo nada más estamos ahí ya. Eso es del año 89, tío. Carmen y yo bien nacido. Y estoy en pensamiento, vamos. Dicen que es el pensamiento. El mío está fijo en ti. Sin hacer más moviliento. Estaba de moda hacer estas músicas en los grupos de jóvenes de aquella época. Entonces en muchos pueblos de la provincia, incluso en muchos pueblos de España, pues había grupos, los grupos de folk. No nos conformábamos, digamos, con lo que era la escena folk habitual de España y buscábamos algo, ¿no? Yo buscaba grabaciones de campo, buscaba las grabaciones de los viejos para buscar ese sonido que al final lo que hace es que no sea todo homogéneo. Fuera de España no podemos agarrarnos a ideas románticas, realmente, de que esto es la tradición o la música del pueblo. Todo esto no vale fuera de España. Fuera de España tienes que competir con gente de culturas muy exóticas, mucho más que la nuestra, realmente, ¿no? Entonces ahí prima la excelencia artística. Somos gente del siglo XXI y la gente del siglo XXI ha tenido una evolución en la escucha y en la interpretación de la música, pero nos ha pasado a nosotros, incluso le ha pasado a mi madre que tiene 80 años. No se ha indagado lo suficiente en la forma de hacer las músicas de los mayores. Sí, sigue, sigue, sigue. Pues nada, es el día de la Inmaculada, el día 8 de diciembre. Y hay puente, claro. Estoy con Jaime. Lo que no me escucho es por cascos. Por cascos, ahora ya sí me escucho. Genial. ¡Segadores, segadores! En el noveno disco, Jorge Pardo ha colaborado en una malagueña, basándose en el código compartido entre el flamenco y la música tradicional, que les ha permitido realizar este diálogo musical sin necesidad de componer melodías y arreglos previos. Bien, bien, bien. Yo estoy bien aquí. Hola, aquí estoy, aquí estoy. A ver si puedo llegar a Cartagena esta noche. Pues ya está. Ya está. Ya está fichado. Yo siempre quise entrar en este grupo, pero bueno, las circunstancias de la vida no me llevaron a él. Entonces, pero en el 2007 me llamaron y me dijeron que sí quería entrar en el grupo. Bueno, para mí fue un... ¡Ah! ¿Pero qué me estás contando? Me llama Biguel a mí para que entre en el grupo. Ya sale. Pero bueno, ¿dónde vamos todos? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Voy a por la mascarilla o qué? Tengo martini blanco, martini rojo, vino, lo que queráis, lo que queráis, lo que queráis, los sacos. Estos son almendras de mi cosecha, mira, tostadas, fritas, nueces de mi cosecha, higos en almíbar de mi cosecha también. Voy a señalar la copa, esas son las que uso yo. Estas son las del maestro, ¿no? Qué rico esto. ¿A qué hora quedamos? ¿A las 5 has dicho? No, escucha, el único va a venir más pronto, ¿no? A las 2 y media comemos, a las 3 y media... Cuando estéis en el ensayo no me hagas un wasabi. Que te daba miedo de mí, cuéntaselo. Bueno, entonces... Que digo, que le estaba contando que oíamos a Mari en los discos como con esa fuerza y decíamos, si el niño, jo, tiene que tener una mala hostia. Vale. Mari, ¿qué dirías de David? Así... Bueno, David es un chaval maravilloso. Es muy listo, ¿eh? Es muy listo, muy trabajador. Gracias, Romulo. Está muy bajita, pero la oigo más fuera que dentro. Claro. Ponme un poquito más, si quieres. Con Vigüela he conseguido cosas que con otros artistas me he esforzado muchísimo más por conseguir y ha sido mucho más difícil. Pero claro, Vigüela tiene esta autenticidad que yo creo que incluso sin ser de España o sin ser incluso de nuestra propia cultura europea, digamos, se entiende. Así que hemos estado en festivales de referencia como Walmart, como Ford en Noruega, por ejemplo, Urkult en Suecia. Hemos estado en Samarkand. Este año, en 2020, habríamos ido a Corea del Sur si no hubiese sido por la pandemia. Hicimos una colaboración online. Bueno, hemos hecho cosas realmente maravillosas. Han sido cumplir sueños con ellos a nivel personal y a nivel profesional. Y aparte, nos llevamos muy bien. Son gente súper fácil de trabajar con ellos. Muy agradecidos. Muy profesionales. Son siempre puntuales. Son orientados al cliente, digamos. Abiertos a colaboraciones. A hacer talleres para gente. Bueno, lo que haga falta. Y en Vargas Panes, en Olías, ciruelas, y en Vargas Panes, y en Moces con patatas para los dañables. Y en Olías ya no hay toros porque no los quiere el cura. Los mozos por divertirse ponen cuernos a la mula. Los mozos por divertirse ponen cuernos a la mula. Hemos dejado, no dejado a un lado la música culta, sino que la utilizamos, pero anteponemos los recursos de la gente mayor y utilizamos los recursos de la música culta cuando los necesitamos para hacer la música que tenemos. Porque efectivamente no hay un estudio desde la música culta suficiente para poder entender lo que pasa con la música de los mayores. No lo hay. No hay un estudio desde la música culta suficiente para poder entender lo que pasa con la música culta. Y los hay, no los veo, estarán en las cocinas batizando los pucheros, estarán en las cocinas batizando los pucheros, ándame, y dile, uh, uh, corito, llámale con el... Para que la música tenga ese sentido, tenga ese sonido, esa forma de interpretarse, que se hace así porque se utilizan esos códigos interpretativos. Oh, llámale con el capotito, ándame y dila, ah, ah, vaquita, llámala con la chaquetita. ¡Ven, que es el toro! Y bueno, mi contacto con la música tradicional fue en la familia, con la pastorela, con las jotas ahí de mi abuelo, de mi padre. Y estoy con Vihuela desde el diciembre de 2016. Y para mí, bueno, caer aquí en Vihuela fue como un camino, alejarme de mi zona para recuperar un poco cosas de las raíces, así. Que la barca por andar, por andar de noche, la paró el hielo, si la ha parado el hielo, que se la lleve. Que la barca por andar, por andar de noche, la paró el hielo, si la ha parado el hielo. Que se la lleve. Que la barca por andar, por andar de noche, la paró el hielo, si la ha parado el hielo, si la ha parado el hielo. ¿Quién va a querer vino o no? Yo querré, yo querré. Voy a poner mucho aceite. Guau. Se da un poquito así. Este cocido se merece. Hemos estado en el bar, nos ha puesto mi un vino, nos ha puesto un café. Hombre, es que yo he olvido, porque vino un tintón más español. Un café. Vale, vale, pero me hace tiempo a Aurel y a él Qué graciosos son los de Pueblo Porque a él, con cinco o con... Juan, por favor, no te doy esto, eh Juan, por favor No, que no te doy algo Entonces, que de repente queremos meter una segunda voz en... Por ejemplo, en Alcázar, pues lo hago con así Vale, y la... ¿seguiría en el viejo? No... Claro No hagas el... No hagas el... Que tú le pellejen No le pellejen Pues ya que sin pasa... Que van los infierros Salen del purgatorio y van los infierros Vale Vale Jejeje Cheee que salgan y lo escuchen claro déjete de escucharlo va a escuchar balbal sigue recoged recoged recogedos que no recogedos es tierra recogedos 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 pero entonces igual no te puedo hacer tantos prea 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 ahora si la historia es que tocas a las contras vale vale en ese sitio no es tarra tarra es tarra tarra te coges el abuso es cuestión de acento no de tiempo entonces es lo que tienes que enganchar ahí la flor de la calabaza es una bonita flor para dársela a los mozos cuando llega la ocasión cuando llega la ocasión cuando llega la ocasión cuando llega la ocasión la flor de la calabaza la primerita la primerita la primerita la primerita y allá va la primera la primerita y allá va vale claro te refieres a que la guitarra principal es la que acabas de grabar bueno entonces voy a borrar todas las otras las cuales el primer tema desaparece ese primer tema porque tengo muchas seguidillas y no hace falta meter todas vamos a meter cuatro o cinco o seis las que mejor nos gusten vale entonces las que no están puesto el guitarra vamos a meter guitarra esa primera dejala tal cual porque a lo mejor nos gusta que bonito he dado una mal hay una mal pero bueno venga vamos a hacer otra vale es que es muy chungo es un poco más brillante la tuya yo creo y esta tengo otra es más prueba esta no se como esta la final pero bueno se me gusta bien se me gusta se me gusta porque esto es una vamos a doblar ahora con otra guitarra que tenga otras tímpicas diferentes y con otra púa con tímpicas diferentes y vamos a meterle guitarro eh a ver que tal cuando saldrá en un documental que diga Juan joder pues este disco nos quedó de menta eso no lo va a poder grabar yo creo que ya no voy a estar yo en no sé ese es su disco en solito si van a decir eso es porque ya no estoy yo está de puta madre no se ha quedado el día que aprenda el Juan oye Juan vamos a la siguiente vale a manejar una mesa de estas se pone allí con la burra y hace el disco en solo todo merece la pena cuando haces una cosa que te gusta y que estás a gusto por eso estoy en Vigüela y aquí estoy encantada otra manera de oír otra manera de comprender otras músicas como el flamenco por ejemplo viendo como otros recursos que utilizan los cantantes que hasta ahora no me había dado cuenta y bueno pues muy interesante espero seguir mucho tiempo es importante que la gente joven también tome iniciativa en el asunto y tira para adelante como estamos ya dando nosotros deja que ruede la bola que ya sola se divierte que yo también me divierto la noche que vengo a verte con aire la noche que vengo a verte siempre voy con la alegría porque tengo la esperanza de ser tuyo y tu ser mía con aire aire que me lleva el aire el aire de mi morena con aire que es el aire de mi más muy importante que no me lleva a ti ¿no es que yo también me llevo la ventura la ventura que es el aire que es que uno